A mi hermano vamos a hacer un vídeo de abriendo sobres, son 5 sobres, de la Relinq. Ahora voy a poner aquí el álbum. Vamos a ver un sobre. Y jodos que me damos dos. Delantero como tú. Ahora levanto. Esto me da igual. Esto me da igual ya, porque esto no... Oh, ya he visto algo. Aquí, el de español. Disco. Disco, no es verdad. Archesín, pero... Formada bueno. Formada bueno. Formada... Juchamente me toca el ritmo. Jucho, me toca el ritmo. Jucho. Jucho. Jucho que me toca el ritmo. Rep. Otro ritmo. No me toca el ritmo. Otro ritmo. Otro ritmo. Otro ritmo. Otro ritmo. No tengo nada. Debe chocarte mal y no tengo nada. Vamos a ver. Ya no. No tiene nada. No tengo nada. No me toca... No tengo nada. Me toca antes, a ver, me toca el mamá, que, ahí está, después vamos al palco, y bueno les ponemos al palco, y aquí, y si quieres algo que decía, aquí está, uno de, no sé, uno de aquí, uno de aquí, uno de aquí, uno de aquí, del sombra y de ahí, uno de aquí, uno de aquí, dos aquí, de ahí, uno de aquí, uno de aquí, uno de aquí, y y y y Vamos a empezar con lo especial. ¿Cuándo vamos a ir a lo hecho? Vamos a empezar con lo especial. ¿Cuándo vamos a ir a lo especial? 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no.